Música Hey muy buenas a todos chavales que tal como estáis Y esta vez pues me he vestido De una manera especial no Soy el mexicano navideño Y bueno pues para acabar bien el año No porque es un año en el que Joder que se me cae todo esto Ahí va la hostia Pachi y hostia Hemos acabado el año A lo grande no 38 mil Suscriptores un apoyo increíble La verdad es que muchísimas gracias Y bueno pues aquí estoy con mi gorrito mexicano Espero que no reen mucho cabrones Pero bueno es una manera Feliz no y alegre de acabar el año Y bueno pues esta vez que os traigo hoy Madre mía Bueno pues aquí estoy aquí en GTA Con tala nieve de De los santos y bueno pues Voy a abrir el menú vale Es un nuevo menú de pago Y se llama Project Vendetta En su versión 3.1 Es que ni para acabar el año Ya aquí Damos un descanso a los mod menus Es que ni para acabar el año Bueno está en su versión 3.1 Aunque dentro de poquito va a salir La 3.2 Pero bueno he decidido ya Traeros el vídeo Y aparte vais a tener Un sorteo vale Un sorteo de dos Mod menus de estos Porque son de pago vale Cuesta cada uno 15 dólares Y bueno vais a tener dos Y lo he puesto por Twitter Así que muy atentos Porque abajo en la descripción Os dejaré el link Hostia que se me queda todo esto Como pica Como pica Vale os dejaré abajo el link De Del tweet vale Que tenéis que darle retweet Dar like al vídeo Y cuatro cosillas más vale Para participar en el sorteo Bueno os voy a enseñar el menú La verdad es que es un diseño Que me gusta bastante No está así Bastante chulo Es un buen menú Que funciona bastante bien Y funciona para decks vale Necesitáis pues PS3 pirata Es lo típico ya Bueno el set option Que encontramos Pues Desde cambiarte el personaje Y como veis Pues está puesto así De esta manera Que mola muchísimo este diseño Luego también podemos Cambiarnos de personaje O sea De animales Y demás Bueno es que estoy aquí Con el gorro Que no lo puedo explicar bien Pero bueno La protección contra mod La he probado Y funciona bastante guay Trae 13 protecciones Vale Que es algo Esencial Para poder jugar En una sesión Pública Y bueno Que más trae Que más trae Pues trae Desde good mode Pues invisible Lo típico Incluso el jetpack Que por cierto No lo he probado en este menú Pero como veis Pues es el típico jetpack Pero bueno Está bastante bien Luego también trae El iron mode Le damos a R1 Y pues dispara Ya lo hemos visto Bastantes veces Incluso enseñé esta opción En otro menú Justo aquí Es que me acuerdo de todo Este año ha sido increíble Ya os digo Y bueno Que no seas apuntado Por misiles Y demás De otros jugadores Primera persona Y demás Trae un montonazo De cosas Yo creo que no le falta Nada a este menú Está bastante completo Luego opciones a jugadores Pues opciones Trolling Como poner animaciones Me gusta muchísimo Como está diseñando El player info Está bastante bien puesto Incluso detecta Mod menús ¿Vale? Porque ahora han puesto Bueno esto es algo único Han puesto Que ahora tú puedas ver Un jugador Y te dice el mod menú Que está usando ¿Vale? Por ejemplo Si usas Serendipity Pues te va a poner El menú Serendipity ¿Por qué? O sea ¿Cómo funciona esto? Os preguntaréis ¿Cómo es posible Que un mod menú Detecte Que otro mod menú Está usando el otro jugador? Bueno pues Es que lo que han hecho Han hecho como Una pequeña comunidad En la que Cada mod menú Tiene su código Y bueno pues Tienen que poner El código del menú Dentro de un menú O sea Es una movida increíble Pero Si que ahora mismo Se puede hacer eso Y como que Cada mod menú Lleva su código Entonces Pues otros mod menús Detectan ese código Y a la vez Pues Te sale aquí Por ejemplo En Player Info El menú ¿Vale? Que está usando Es una movida increíble No sé si me explica muy bien Pero bueno Incluso podemos ver Las estrellas de policía Que tiene Si está vivo El dinero El rango que tiene Y demás Bueno También enviar mensajes ¿Vale? Por ejemplo Goodbye Pues le saldrá un mensajillo Que le pondrá Goodbye A mí Porque me lo estoy poniendo A mí mismo Pues no me saldrá Pero una de las cosas Que le falla a este menú Es el teleport to me Que no te haga el buen Teleport to me ¿Vale? Que eso pues lo deben de De poner Luego también dar armas Y demás O sea que está bastante bien No creo que le falte nada Incluso pues Podremos spawnear vehículos Y cosas de esas A los jugadores Que eso pues está genial Luego también En Art Players Pues explotar A todos los jugadores En pasivo Explotar toda la lobby Dar dinero a todos Teleport al to me O sea Teleportar a todos los jugadores Hacia ti Y un montonazo Más de cosas que trae Por ejemplo El tema de las armas El aimbot Es que trae mil cosas ¿Vale? Esto lo está probando Y por ejemplo He probado esto Que mola muchísimo Me voy a quitar la policía Porque me está molestando Ahí Me la quito Y os voy a enseñar El tema de las armas ¿Vale? Que está por Aquí Esto ¿Vale? Mirad como mola O sea está ahí un poquillo bugueado Pero bueno Pues podemos hacer cosas como estas Como el tema de diferentes Animaciones ¿Vale? Como veis Pues Está bastante bien Los FX ¿No? Disparar FX Y bueno Pues están bastante chulos Voy a quitarlo Y luego por ejemplo Pues disparar Definitivamente misiles Con el arma Disparar coches ¿Vale? También podemos disparar coches Y quitamos estos Va a ver mejor Ahí Y pues podemos disparar coches ¿Vale? O sea Muy chulo Luego también El tema del aimbot Y eso El teleport ¿Vale? Diferentes Pues zonas del mapa Nos podemos teletransportar Luego spawnear vehículos Como veis Como veis Está muy bien organizado Y está bastante guay Incluso vehículos modificados ¿Vale? Es que parece que os gilipollas con esto El tema de Podemos sacar un vehículo Un turismo Por ejemplo Y ponerle diferentes mods ¿Vale? Como por ejemplo Good mode Mejor al máximo O el bus Vehicle ¿Vale? O sea que está Bastante chulo Pues ahí pues Le puedo meter un turbo Y pues salimos volando Hacia arriba Y pues Reventamos ¿No? Vamos a ir a una zona Un poco yo poblada Que os voy a enseñar Ahora unas cosillas Que la verdad es que están Bastante chulas ¿No? El tema del force ¿Vale? Voy a ir a Por ejemplo Al aeropuerto ¿Vale? A ver si me Ahí Me hace el teleport Como ya sabéis Pues no es lo mismo En PC Que en PS3 ¿Vale? Porque en PC Todo va mucho más rápido Y carga antes Pero es que estamos en PS3 Y bueno Algo que mola muchísimo Es el tema De los force power Y es que Todos los vehículos Que están al lado tuyo Explotan ¿Vale? Y a ver si podemos ir A una zona A otra zona Para poderlo enseñar Por ejemplo Los santos custom Y os lo voy a enseñar Para que lo veáis Porque es que mola muchísimo Voy a ir aquí Force power Y por ejemplo Todos los coches Que están cerca tuyo Le damos aquí Y boom Explotan O Los Los haces Que se vuelvan locos Que tengan como Los impulsa ¿Vale? Como veis ahí Te impulsa Incluso a ti también Luego también Les hace un push ¿Vale? Les hace un pequeño empujón Y pues a todos los coches Que están cerca tuya Voy a hacer a estos de aquí ¿Vale? Les doy el push Y como veis Pues se vuelven como Como locos Luego el tema del lift ¿Vale? Pega como un pequeño saltito Y bueno Pues también lo podemos hacer Con pets Y personajes de la partida ¿Vale? O sea Jugadores de la partida Luego también El tema de los Luego también Pues podemos sacar objetos Como veis Y Podemos moverlo ¿Vale? Bueno esto lo traen Varios menús Pero bueno Está bastante guay ¿No? Podemos hacer aquí Incluso Si queremos cerrar Esta calle con objetos Pues esto lo ven Todos los jugadores De la partida Y no podrán pasar por aquí Porque esta calle Se la hemos cerrado ¿Vale? Luego pues también Podemos borrar el objeto ¿Vale? Y como veis Pues funciona Borrar el objeto Que no en todos los Mod menús pasa Y que no en todos Los mod menús Lo que pasa Es que tú lo borras Y luego te siga aquí saliendo ¿Vale? Y entonces esta lista Pues se te peta Así que está Bastante guay ¿No? De los mejores ¿No? De los spawn objects De los mejores Luego el tema De la lobby Borrar Borrar Esto Limpiar el área Marcar a los jugadores Y un montón de cosas más Luego también El tema del tiempo ¿Vale? Podemos Incluso quitar la nieve ¿Vale? Y podemos Pues ponerlo de día Y pues está bastante guay ¿No? Y el tema del recovery Y tal Que por cierto Quitar el tutorial No funciona ahora mismo No sé Creo que Ruestar Lo ha parchado Porque por ejemplo En el Serendipity En el recovery No funciona Pero bueno Supongo que eso Pues sacarán algo Para quitar el tutorial Y eso es todo Os dejaré abajo El link en la descripción Por cierto Estos mod menús Que son el App Intense 2 El típico menú del GTA Pues no funciona O sea No se puede spawnear Por así decirlo Y pues molaría ¿No? Que Que Este script Pues pudiera funcionar ¿No? Al activarlo aquí Porque será tener Cuatro mod menús más Dentro de un SPRX Eso molaría muchísimo Pero dudo que se pueda hacer ¿Vale? Y bueno Pues también El tema este De De cambiar De Bueno El tema de la ropa Y demás ¿Vale? Como veis Pues mola muchísimo Diferentes ropas Que se pueden poner Y la verdad es que Mola muchísimo Bueno Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Ya nos vemos El año que viene El año que viene Pues Dentro de poquito Porque si esto lo voy a subir El 31 Pues el año que viene Ya nos veremos En próximos Vídeos Y eso Espero que os haya gustado Muchísimo Y muchísimas gracias Eso por el apoyo Durante todo este año Nos vemos en el siguiente Adiós A tomar por culo Ya esta mierda Que me tiene hasta los cojones Me pica ya todo Parecos gilipollas Joder Esta puta mierda A tomar por culo Y ya esta mierda Y ya esta mierda